Con esta firma, patronal y sindicatos de Almería rubrican un importante convenio con el Gobierno para favorecer la concertación social. Un conjunto de medidas planteadas por el Ejecutivo, con el objetivo de favorecer la recuperación económica tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Se trata de poner en marcha iniciativas que ayuden a los trabajadores, pero también que se tenga en cuenta el respaldo que necesitan los empresarios en estos momentos. Hoy tenemos un momento importante donde se ha acordado una serie de medidas fundamentales para la reconstrucción de Almería, que pasa, por supuesto, por seguir prestando apoyo al empresariado. El empresariado necesita apoyo, como decíamos antes, de medidas concretas, de crédito ICO. Recordar que en el último Consejo de Ministros del Gobierno de España se aprobó otro montante de 9.000 millones de euros más, para facilitar el crédito, que seguimos apoyando a los autónomos que lo necesiten cuando pierden la actividad, que los ERTE se han extendido hasta finales de septiembre y que la mesa de negociación sigue abierta y se sigue dialogando. Los compromisos recogidos en este documento van en línea con las demandas de la sociedad almeriense para impulsar la reactivación económica, la generación de empleo y lograr cuanto antes un crecimiento inclusivo y sostenible para Almería.